¿Qué tal mi gente? Como sabéis, Alexi arriba en el canal, como que no nos cae muy bien en general, ¿no? Por los comentarios, por todo lo que hemos vivido en los últimos años y realmente pues una persona que no nos cae mucho en gracia pero es cierto que este año pues está llevando mucho la razón con el tema de superviviente y le estamos dando la razón, no porque defienda a Raf ni nada, sino porque la estamos viendo en el mismo, estamos en el mismo punto que ella, ¿no? Mayoritariamente por lo que yo expulso con vosotros en comentarios, ¿no? Bueno, se ha enzarzado con Elena Rodríguez. Elena Rodríguez tiene un papel bastante chungo este año dado que Adara se ha metido en algunas polémicas que son un poco injustificables. Yo entiendo que la madre la tiene que defender, pero es verdad que hay veces que no sabe cómo o pone excusa incluso atenta contra la organización o no la dejan hablar o pone excusa pero realmente ella hace lo que puede porque no puede hacer mal, ¿no? Vamos a escuchar el audio como se enzarzan Alesi Arriba y Elena Rodríguez, madre de Adara. Claro, ahora voy a sonreír porque si no igual me dicen que estoy enfadada, pero mira, si no digo lo que voy a decir ahora, reviento y creo que ya hay bastantes reventados en este plato. Hay bastantes reventados en este plato y habéis escuchado al público, el público está, cuanto más se acerca a la final, más enfervorecido, ¿no? Cuando hablan las dos, aquí deben de decirle callarse una de las dos, sino no nos enteramos de nada, la verdad. Cada vez que sale algo, saltas y estás continuamente hablando encima de los demás. Elena, creo que te doy un poquito de tu propia medicina. Por cierto, lo que tienes que hacer es aprender de los fantasmas que han estado en la isla, que han sido muy empáticos, lo han hecho muy bien y han abrazado a todos, les han dado... Es cierto que Alesia, con respecto al resto de fantasmas, ella tiene que pinchar, ella tiene que picar al familiar y demás, porque es que si no, no es ella. Eso por supuesto. Otra cosa es que estemos más o menos de acuerdo con ella, pero es verdad que ella quiere tener un papel protagonista, pero es que desde siempre ha querido tener un papel protagonista, desde el Mel Rockplay, ¿no? Muchísimo cariño. Perfecto, Elena. Vale, pues te voy a decir... Enfadado no estoy. Lo que estoy es alta y cansada de llevar semanas aguantando unas tonterías y unas formas por tu parte horrorosas. Creo que las que estás enfadada eres tú con el concurso, porque llevas varias semanas echando pestes y quejándote por absolutamente todo, porque tú vas a educar y de saber estar, y lo que haces tú y tu familia es insultar por las redes sociales. Wow, wow, la está acusando Elena a Alesia de insultar ella y su familia por redes sociales. Continuamente, es que es imposible. Correctamente, el que tengo aquí detrás. Este, es imposible. Este. Un segundo, a ver. Mira, Carlos. Oriana, es que es imposible. Quiero que me expliques qué diablos has provocado para que ocurra esto en este plato. Pues que lo ha hecho bien. Vale, pues quiero terminar de amar. Bueno, Carlos Obera con su broma, culpa a Oriana, con ironía de por qué, porque por lo visto, al principio del vídeo, del audio, cuando Elena decía, no eres como otro fantasma del pasado, estaba mirando a Oriana y Oriana estaba diciendo, oh, gracias, gracias, ¿no? Como diciendo, gracias. Es verdad que Oriana se ha comportado. Oye, que me encanta que me digan que lo he hecho de maravilla, o sea, si tengo que decir algo. Bueno, realmente Laila no ha hecho nada, pero sí que nos ha metido en trifulca, que es a lo que vamos. Gracias, Elena. Gracias. Es de toda la que me has montada y no la he hecho. Mira, creo... Un segundito, que quería maravilla decir algo... No, no, es que no, es que voy a contestarlo, porque no me ha dejado hablar en diez minutos y quiero acabar de hablar. Un segundito, podéis contestaros, pero en un ritmo tranquilo, en un ritmo relajado... Pues que no me pise, por favor. A ver, que no hagas ahora la reventada. Y además, os quiero recordar una cosa, el tema que yo he sacado aquí de conversación, ¿cuál es? Exacto. Bueno, de Raph, ¿no? Y en verdad... Asun Raph, entonces... Pero lo de reventada que le ha dicho ahora Elena, Alesia, no tiene sentido, ¿no? Reventada el Alesia, ¿por qué? Pero si Alesia hace que no concursa tres años. En fin. Por favor, un poquito de respeto, sigamos el tema que yo estoy marcando. ¿Querías decir algo, Manuel? Bueno, yo quería decir sobre el tema de Raph. Manuel Cortés, me imagino que conocéis la voz, pero por si acaso... ...Raph, que una vez más vuelvo a reiterar que yo lo que he vivido allí, creo que existe una diferencia entre dividirte o aislarte entre grupos, que eso sí es cierto que ha habido mini-grupos, como decía Jonan, y otra cosa es que en general a Raph se le haya aislado. Y para terminar, quería decir a Alesia, con todo el respeto del mundo, que es una persona que lleva aquí muchos días hablando de respeto, de educación, y creo que comenzar un alegato llamando reventado a la persona, no es lo más correcto. Claro que sí. Bueno, y la da un zazca, Manuel, la da un zazca, las cosas como son, las cosas como son. Es verdad que Manuel tampoco es que se haya comportado dialécticamente hablando muy bien últimamente, con los enfados que ha tenido contra Raph y los reventados que ha estado, pero sí que es cierto que como colaboradora, el hecho de usar la palabra reventado cuando está pidiendo respeto, es verdad que no casa una cosa con la otra, pero bueno, entendemos que la palabra reventado es una forma de decir que no te has tomado bien tu posición en el concurso con respecto a otros que están todavía concursando, ¿no? Sinceramente, pienso y me reitero en que resentidos están, la madre de Adara Elena lo ha demostrado durante estas últimas semanas, todo el tiempo cargando incluso contra el programa, cosa que me parece horrible. Eso es falso. Eso ya lo comenté ayer o antes de ayer en un vídeo que Elena cargó contra el programa y luego rectificó, reculó, eliminó el otro tuit, que ya os lo leí, y bueno, subió otro diciendo que no, que la organización es maravillosa, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué subes eso? Pues porque te había quedado raro, te había quedado raro y habías cargado contra la organización de supervivientes. Y me parece que por lo que estás resentida es porque tu hija no está siendo la favorita en este momento y respeta que hay otros concursantes que están brillando más que tu hija, hay concursantes que están brillando más que Adara. Y céntrate en salvar a tu... Uy, 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 están llegando a un punto, no muy sucio, no, pero es que la que primero ha dicho lo de las redes sociales, que es algo que está externo, ¿vale? Que está externo al programa, la primera que ha dicho cosas de redes sociales ha sido Elena. O sea, que ahora mismo perfectamente a Alexia Riva le puede decir lo mismo que yo le diría porque realmente está en redes sociales y ahí la ha liado parda, Elena. Tu hija de ese tipo de cosas, yo no he cargado en la vida contra el programa, mentirosa, que eres una mentirosa. Claro, esto le duele muchísimo a Elena porque es que su hija vive de Telecinco en gran parte, sobre todo ahora que ha vuelto a engancharse a Telecinco, de que seguramente vaya a estar de colaboradora en varias vacaciones este programa de verano y seguramente tiren de ella para más programa, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que piensan en ella en un futuro, han hecho muchos vetos y evidentemente pues cuentan con ella seguramente. Y claro, pues esto a Elena ya no solo por su hija, sino también por ella, que al final hice un vídeo ayer explicando que también ella está sabiendo aprovechar el tirón de Adara desde GH16, tanto es así que ella era farmacéutica y ahora se está dedicando a la moda, cosas que le gustan y se está dedicando a ser influencer, ¿no? Con marcas y demás, no a gran escala, pero sí que es verdad que tiene cerca de 100.000 seguidores y evidentemente pues sí que le está reportando algo económico, ¿no? ...ya esta línea editorial y vamos a centrarnos en la que está. Creo que se ha retratado en este concurso. No, no, la que te retrata eres tú contigo. Bueno, pues me gustaría preguntaros exactamente eso. ¿Quién se retrata de las dos? ¿Alesia Arriba o Elena? ¿Vale? Yo entiendo que Alesia no es perfecta para nada, pero estoy medianamente de acuerdo con las cosas que está... ¿Cómo está haciendo este concurso este año? ¿Cómo lo está defendiendo Arraf? Y creo que está siendo objetiva. ¿Será porque coincide en esta ocasión conmigo? Normalmente con Alesia Arriba es difícil coincidir, al menos en mi persona. Y ya luego Elena realmente lo que le ha dicho lleva toda la razón Alesia. Es decir, le ha liado por redes sociales. El vídeo creo que está en el canal secundario por si queréis verlo. Y nada, me gustaría que dejase vuestro comentario. ¿Cómo creéis que van a acabar ellas dos con esto? Bueno, con estas polémicas que están teniendo permanentemente el plató. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!